Hija Hija Hola papá, ay que bueno que ya regresó Si ya, ya me presento aquí a un trabajador mío Hola Hola, mucho gusto Él es un trabajador bien fiel, honesto, honrado Que me ha salido ganar la confianza Y pues por algo él pues es gran amigo mío Y ahora pues lo traigo para que se conozcan Lo que yo quiero es que tengan una relación mejor, cerca Si, la verdad que yo siento un gran interés con su hija Y espero que podamos establecer algo formal con ella Si ella está de acuerdo y conocernos mejor Yo creo que si Bueno, ha sido un mejor momento ahorita Y me gustaría que pasara adelante Y se conocieran mejor Si, está bien Él es Wilfredo Sin temor, pase adelante ¿Qué te pareció Wilfredo? Ah pues, es un buen muchacho Sí, trabajador según lo que él me dijo Él es de confianza Y además pues me parece bastante simpático Ah, sí pero, pero mire papá Yo en realidad, yo no quiero una relación con él Pero, bueno, para mí sería pues bien porque me consta Y él es buena persona Y pues no me gustaría que te fueras a encariñar de otro Porque ni siquiera pues sabemos quién es Y pues de él si tengo No te digo Tengo la certeza de que él es una buena persona Él es trabajador Y me gustaría Que te quedaras con alguien que te dé futuro No con alguien que al final pues No te va a ofrecer nada Sí papá, yo entiendo que usted quiere lo mejor para mí Pero Yo le voy a decir la verdad Y es que Yo ya tengo novio Y Y él es un buen hombre también Es trabajador Estudia ¿Qué quiere decir que escondidita en mí ya tenías a alguien ahí? Es que No se lo había presentado porque pues no había tenido la ocasión Pero Pero si usted quiere yo Yo se lo presento En eso quedamos Ahora mismo quiero que me presentes A ese tal fulanito ¿Ahora? Ahora mismo Vaya papá, está bien Bueno, en eso quedamos En eso quedamos Mira, ya te habías dado cuenta Te cuento porque A veces Los hijos Las hijas Tienen mayor confianza De decir las cosas a uno Katerin Dice que ya tiene novio No me ha dicho nada ¿Ya te contó? A mí me dijo ahora No me ha dicho nada ¿Sabes por qué Decido contarte a vos mejor? Tiene otro noviecito No sé quién es No sé Sí Porque tenemos que conocerlo Imagínate Tenemos que Nosotros Si vemos que el muchacho No es este Pues tenemos que contárselo Pues Pero esperemos Que sea algo bueno Bueno, yo le dije Que quedamos en que Lo íbamos a conocer Justamente ahora Yo no le dije Más después Ajá No, es que Tiene que ser rápido Ahora Pues hay que Hay que conocerlo Y ver Aunque Aunque no traigan Esperemos Que sea un buen joven Porque hoy Hay callejeros Abundan De todo Pues yo eso es lo que no quiero Ni vos tampoco Me imagino Hombre No lo voy a creer Joven que se merezca Queremos que Ella sea feliz Que encuentre algo bueno Claro Pero Esperemos Y ojalá que Bueno De ver de nosotros Para aconsejarla Gracias Gracias Hola Hola Mi amor ¿Y qué haces aquí? Quise venir a verte Pero ¿Por qué aquí, mi amor? Yo tengo las vacas Y te falta mucho Para terminar No Solo echáles Concentrado ahí En el silo Ah Este Es que fíjate que Yo le dije A mi papá Que tenía novio Yo sé que vos No querías que le dijera Por cómo es él Pero Pero Es que no tuve Otra opción Porque Él llegó a A la casa Con un muchacho Y que quería que yo ¿Cómo que con un muchacho? Pero no te pongas así Este Yo le dije que Andaba Bueno No con vos Porque pues no te conoce Pero sí le dije Que tenía novio Y él me dijo Que Te quiero conocer Mi amor Pero ¿Y cuándo? Él me dijo Que te quería conocer Ahora Ahora Pero mi amor Me has dicho Comando vestido Y con zapatos Que había agujando Y con mujer así Pero no importa Mi amor Si yo sé Que le vas a caer bien Ya vas a ver Vos sos trabajador Y me querés Y eso es lo que importa Pues sí mi amor Yo sí te amo y todo Pero O sea Tu papá está acostumbrado Con vivir con personas Que tienen dinero Y yo Apenas tengo esta vaquita Y este corralito Sí Sí mi amor Pero También te rebuscas Por otro lado Y Y trabajas también Y algún día Vas a llegar a hacer Lo que quieres hacer Por eso estás estudiando Eso sí mi amor Pero Entonces Ahorita nos vamos Sí Ya no vas a hacer nada más Si no te espero Un ratito Y nos vamos Solo le voy a echar Concentrado Bye Y bueno Él es mi novio Mucho gusto Y perdón Una falsa como vengo Pero como estaba Trabajando ahí ¿En qué trabajas? Pues Tengo unas vaquitas ahí Y bueno Me dedico también A sembrar hortalizas Y las vendo Y todo Igual le cuido Las vacas Y a una tía Le ordeo en la mañanita Le voy a la leche En la casa Así es Lo andamos rebuscando Pues Y la idea es Pues sí Seguir estudiando Porque estoy estudiando Los sábados Mi sueño es ser veterinario Qué bueno Y poco a poco Pues pienso que sí Lo voy a lograr Sí, lo voy a lograr Qué buen muchacho Sí, él es muy inteligente Bueno En primer lugar Sabía que Para entrar aquí En la casa No La falsa que andas No No Este Imagínate Como andas Con pupú de vaca Mal olor Sí Tu papá no quería venir Pues Andamos así No me preocupe Imagínate Bueno Para veterinario Está estudiando Sí ¿Y qué? ¿Qué crees que va a dar eso? Pues es el interés que tiene él Porque después A ver, ahorita está estudiando Bueno Pero a mí no me simpatiza No me parece nada Nada El Perfil de este muchacho A mí no me No me agrada para nada Sí Bueno Aquí este lugar Se tendría que estar Bien presentado Sí Tienes razón Yo creo que fue Un error Perden Disculpa Muchacho Papá ¿Pero dónde vas? Ya vino Mira, ¿por qué te comportaste Así con un muchacho? Él tiene buenas intenciones Por eso vino aquí Mira Si hubiera sido otro Ahí en la calle Lo hubiera buscar Pero él vino A presentarse Otra cosa Vos no te conocías ¿Recordás lo que eras vos? Vos estudiabas También Y trabajabas Un tiempo Para lograr tener Ahora Esto ¿Y por qué te estás Compostando así conmigo? Nada Así es que Mira cómo se fue él Hay cosas que pasan Pero usted tiene razón De ver Sí Él es tan joven Y qué bueno que tiene Ese entusiasmo Al superarse Yo para mí Es un buen muchacho Bueno pero Créeme lo que vamos A arreglar esto Claro Fue mala idea A ver Mejor ya Me voy a ir Vengo a pedirle una disculpa Por el mal comportamiento Que tuve Sé que no debía Hacerlo así No debía comportarme Pero bueno Mis malos ratos Pues me estaba anímico Y pues nomás te pido Una disculpa Porque yo creo que Reflexionando en la vida Yo fui una persona Por Dios era Y luché Y luché Como vos decías Estás estudiando Estás trabajando Lo mismo hice yo Y pues ahora soy lo que soy Y gracias a Dios Y creo que ese camino Llevas Llevas un buen futuro Así que te felicito Gracias papá Perdóname por la actitud mala Mía Gracias papá Poder venir La hora que querás Y pues Todo es que mi hija Acepte Y por mi parte Gracias papá Gracias